Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que llevo Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con besarnos acelera el pulso Oh yeah, ya, yo me estoy acostando más en lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más No estoy que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello Despacito, diga que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a beso Despacito, firmo las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un mal escrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido me sonar, no te sé que estás besándolo Llevo un tiempo intentándolo Mamito, terminándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bumbo Sabes que sabes, me estás buscando de mi boca No pruebas de mi boca para ver cómo te sale Quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero el día que empecemos Llevo un tiempo intentándolo Que le enseñe a mi boca para ver cómo te sale Pasito a pasito, suave, 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 sí Tú vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me pensas, como esa retreza Me remaricé con mi cabeza Pasito a pasito, suave, suave, sí Tú vamos pegando poquito a poquito Es que esa belleza es su propia cabeza Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero desnudarte Tu cuello despacito Diga que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a beso despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Yo ser de tu cuerpo todo un marras grito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus odios de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides conmigo Despacito, vamos en la plaza y mira para tu rir Hasta que las olas griten Hasta que las olas griten y vendí Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave, suave, sí Tú vamos pegando poquito a poquito Que me enseñes a mi boca tus lugares favoritos Pasito a pasito, suave, suave, sí Tú vamos pegando poquito a poquito Hasta provocarte el grito Y que olvides tu apellido Despacito